La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de esclavitud. Se calcula que alrededor de dos millones de menores de edad son víctimas de la explotación sexual en el mundo. La mayoría de estas víctimas son las niñas. La explotación sexual infantil se produce cuando un adulto utiliza a un niño, niña o adolescente para cualquier acto sexual. Prostitución, trata, pornografía, turismo sexual a cambio de un pago, ya sea para éste, su familia u otra persona. Cada año, cerca de cuatro millones de viajeros se desplazan a otras ciudades o países para mantener algún tipo de contacto sexual con menores de edad. De estos, aproximadamente 40.000 son españoles. Generalmente hombres, quienes amparados por el anonimato que ofrecen las nuevas tecnologías y por ser un extranjero en tierras donde nadie les conoce, aprovechan cualquier oportunidad que se les presente para mantener algún tipo de contacto sexual con menores. Se escudan diciendo que en estos países las niñas y las adolescentes despiertan antes su sexualidad, que a ellas les gusta lo que hacen o que les están ayudando económicamente. La explotación sexual infantil en el turismo involucra no solo al viajero en busca de sexo, sino también a las agencias de viajes que promocionan destinos turísticos con contenidos sexuales o eróticos y no cumplen el código de conducta. Taxistas que ofrecen menores y sirven de nexo a las redes de explotación sexual y clientes. Operarios de hoteles que dejan entrar a extranjeros con menores de edad de la zona. Policías que toleran lo que sucede y la sociedad permisiva que no actúa ante este tipo de situaciones. Pero esto se agrava aún más con el uso de Internet. Miles de hombres de países europeos y norteamericanos pagan por ingresar en SAD, donde contactan con menores que son obligados a mantener relaciones sexuales virtuales con éstos. Las secuelas que dejan estos menores son terribles. Baja autoestima, depresión, ansiedad, embarazos no deseados, drogadicción y enfermedades de transmisión sexual. El consumir o favorecer la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un delito y está penado tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. No seas indiferente. Si presencias o sospechas de algún caso de explotación sexual infantil en uno de tus viajes, hazlo saber a ONGs de la zona y a la policía. Proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes es responsabilidad de todos y todas. Rompe las cadenas de esta forma de esclavitud infantil. Infórmate, involúcrate, actúa contra la explotación sexual comercial infantil. ¡Gracias! ¡Gracias!